todos juntos. Vamos a ir a la siguiente nota del Alzheimer y luego vamos a regresar con el experto para poder abordar el tema. Vamos con él. El Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja, o sea, una atrofia, y que las neuronas cerebrales mueran. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales que afecta la capacidad de una persona para vivir de forma independiente. Los signos tempranos de la enfermedad incluyen el olvido de eventos o conversaciones recientes. A medida que la enfermedad progresa, una persona con enfermedad de Alzheimer presentará un grave deterioro de la memoria y perderá la capacidad para llevar a cabo las tareas continuas. Los medicamentos pueden mejorar temporalmente los síntomas o retardar su progresión. Estos tratamientos pueden ayudar a las personas con enfermedad de Alzheimer y prolongar al máximo sus funciones y a desenvolverse de forma independiente por un tiempo. Existen diferentes programas y servicios para brindar apoyo a las personas con esta enfermedad y a sus cuidadores. No hay ningún tratamiento que cure la enfermedad de Alzheimer y que altere la evolución de la enfermedad en el cerebro. En las etapas avanzadas de la enfermedad, las complicaciones derivadas de la pérdida grave de la función cerebral provocan la muerte. Específicamente ese es el tema que vamos a abordar, Alzheimer. Y para eso ya está con nosotros el doctor Herbert Castillo. Doctor, bienvenido a Oral Salvador. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un tema muy interesante, un tema sociocultural y obviamente de salud para aclarar ciertas dudas y no estigmatizar a nuestro adulto mayor. ¿Verdad? No catalogarlo va por la edad se olvidan las cosas o por la edad ya lo encasillamos en ese Alzheimer, ¿verdad? Sino que hay ciertos aspectos que tenemos que ver, incluso hay enfermedades que pueden simular o afectan la memoria y nosotros catalogarlo con enfermedad de Alzheimer o hay pacientes con enfermedad de Alzheimer que pues obviamente tienen derecho a tener otro tipo de enfermedades que van a agudizar o van a empeorar estos síntomas neurológicos. Doctor, el Alzheimer ¿qué tan frecuente es y según los estudios afecta más a las mujeres o a los hombres? Pues se ha visto que afecta un poquito más a las mujeres porque el promedio de vida de las mujeres es más alto. ¿Verdad? Pero por edades a partir de los 65 años cuando aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer a un 5% y ahí por los 85, 90 años un 40% del adulto mayor puede desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Incluso el Alzheimer temprano, ¿verdad? Que es incluso desde los 35, 40 años hasta los 60. Pero este Alzheimer pues obviamente tiene un factor genético bien marcado. ¿Cuáles son las causas? Ya que mencionó el factor genético, ¿esa podría ser una de las causas? ¿Es la única o habrán otras? Fíjense que el factor genético es muy controversial ya que se ha visto que hay pacientes que tienen las alteraciones genéticas pero no desarrollan el Alzheimer. ¿Verdad? El Alzheimer es una enfermedad multifactorial, afecta al famoso y al que casi todos nos abocamos que es el estrés, otras comorbilidades como son diabetes, hipertensión, algún mal control metabólico y es importante el diagnóstico certero de Alzheimer ya que hay otras patologías que pueden simular un deterioro cognitivo como alteraciones de la tiroides, déficit de vitamina B12 o algunos problemas cerebrales que predispongan el aumento de la presión intracraniana y estos puedan decantar en un deterioro cognitivo y nosotros decir, ah, es el Alzheimer, ah, porque ella tiene 60 años, incluso es el Alzheimer y a lo mejor hay que tratar otro tipo de enfermedades antes de encasillarlo en enfermedades de Alzheimer. Sí, doctor, ¿y será que la demencia y el Alzheimer son lo mismo? Pregunto porque de repente vemos que tal vez nuestros abuelitos o nuestros papás que ya entraron a cierta edad vemos que se les están olvidando las cosas y hasta en broma nosotros decimos, ay, es que ya está viejito, ay, el señor, ay, y utilizamos un montón de cosas y usted dijo, no hay que estigmatizar, ¿verdad? Sino que hay que ponerle atención también para poder diagnosticarlo a tiempo. ¿Es lo mismo? ¿Nos preocupamos? ¿Es diferente? ¿Cómo sabemos? ¿O hay diferencias? Es diferente. Digamos que de todas las demencias el Alzheimer es el 60%. De ahí el otro 40% hay otros tipos especiales de otros diagnósticos de demencia, ¿verdad? Como el Alzheimer, pues es el más común, es el que socialmente a la gente le preocupa. Incluso en la consulta a veces hay jóvenes abajo de los 60 años que consultan porque se me olvidan las cosas y obviamente sí, sí, tiene que ser un motivo de consulta, pero tenemos que ver el contexto. Muchas veces son episodios de inatención que tenemos que hacer múltiples cosas que algo se nos olvida, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado que olvidamos las llaves adentro de la casa, el celular, que no sabemos dónde lo ponemos y andamos hablando con él. Parece mentira, pero es cierto. A veces se nos olvida el celular. Hoy la gente puede decir, ¿se te olvidó el celular? ¿Cómo? Pues sí, es nuestra herramienta y la andamos en la mano, pero sí se nos olvida. Sí, se olvida. Pero estas cuestiones no afectan la vida diaria. Diferente que me diga, desde la cocina encendida, no pude dar un vuelto, pago y pago porque sigo comprando las mismas cosas, actitudes repetitivas, o estoy en mi casa y me desoriento, digo, no estoy en mi casa, yo en mi casa, aquí no es mi casa, desconozco a mi familiar, confunda a mis seres queridos, les cambie nombres. Entonces, ¿verdad? Ya esos son unos olvidos que interfieren en nuestra actividad social y eso ya se va catalogando como demencia. Cuando un deterioro cognitivo o una función cognitiva altera la función social, eso ya se define como demencia. Doctor, y cuando lleguen al punto de no te conozco, no sé quién sos, veo a la persona, pero ya no sé quién es. Una cosa es confundir los nombres y que después se acuerde quién es. Sí, incluso la afección de la memoria empieza por eso, no pueden conocer a sus propios familiares, a sus hijos, ¿verdad? O le cambian nombre, le ponen el familiar de alguno que ya falleció, ¿verdad? Y solo eso se recuerdan. Esos son dentro de los síntomas leves porque no solo es memoria. Si hay alteraciones de la ejecución, por ejemplo, cómo encender la cocina, no lo puedes realizar, cómo utilizar el tenedor para comer, para cepillarse los dientes, ¿verdad? Son funciones cognitivas que inconscientemente nosotros las hacemos, pero a nivel cerebral lleva una coordinación, una ejecución y todo de manera ordenada, ¿verdad? No vamos a agarrar la pasta ahí con el dedo, ¿verdad? Entonces todo lleva, aunque se vea tan sencillo, pero son síntomas que se van presentando y a medida va evolucionando el enfermedad de Alzheimer, pues se van presentando otros síntomas como episodios de agresividad por parte del adulto mayor y ahí es donde hacemos un llamado a la conciencia. Uno, como decíamos al principio, no estigmatizar, tener mucha paciencia, no encasillarlos en la edad, sino que consultar a tiempo porque hay enfermedades que pueden simular estos deterioros cognitivos, que esté alterada la tiroides, que tenga déficit de vitamina B12, ácido fólico, porque recordemos que los adultos mayores tienen poca ingesta en su mayoría de carnes rojas, ya que pues la carne roja les da extrañimiento, distensión abdominal, por problemas de dentadura, ¿verdad? Entonces primero hay que hacer un diagnóstico certero para no solo encasillarnos en el Alzheimer. ¿Qué pruebas se realizan para hacer ese diagnóstico? Fíjese que el mayor diagnóstico es clínico, ¿verdad? Con lo que nos va diciendo, el cuestionario que nos va diciendo, pero nos apoyamos de otras herramientas con unos test neuropsicológicos, que esos sí ya son test especiales que los pasa el psicólogo y como parte del abordaje se descartan otras enfermedades neurológicas por medio de una neuroimagen, llámese tomografía o resonancia magnética y pruebas en sangre para descartar otro tipo de enfermedades que nos estén tratando de confundir que sea una enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo podemos acompañar a este familiar en el proceso de esta enfermedad? ¿Será que habrán diferentes ejercicios cognitivos que puede realizar o cómo lo acompañamos? Sí, en la etapa temprana, cuando solo hay puramente afección de la memoria, es muy importante que comencemos con lo clásico que conocemos, pues sopa de letras, una estimulación cognitiva, aumentar el tiempo de lectura. Sin embargo, la lectura, como sabemos, es un hábito, ¿verdad? Eso hay que tenerlo desde pequeñito y sí se puede hacer grande, pero va a costar un poquito más, pero sí vale la pena, ¿verdad? Estimulación cognitiva temprana con esos medios, sopa de letras, ¿verdad? Y puede ser consciente que es una enfermedad de 24 horas, estar con el paciente 24 horas. ¿Y cómo le podemos prevenir también, doctor? Pues lo clásico en salud, ¿verdad? Bajar de peso, tener un poco un estilo de vida un poco saludable, ¿verdad? Este, siempre va a tener la estimulación cognitiva, una lectura, aunque sea pequeña, este, desde temprana edad y, este, evitar vicios, ¿verdad? Alcoholismo, fumar o algún otro vicio que, pues, vaya en contra de nuestra salud. Doctor, ¿y cuánto puede vivir una persona con esta enfermedad, con el Alzheimer? Pues la mayoría de la literatura abarca 14 años o incluso se ha aumentado hasta los 20. El tratamiento es sintomático, es decir, modular la conducta del paciente, que el paciente duerma bien. Si hay médicamente en el principio que tratan de mejorar un poquito la memoria, pero esto solo es temporal, ¿verdad? No es una cura definitiva. Y, pues, el tratamiento es multifactorial y, obviamente, el apoyo muy importante de la familia. Muy bien, doctor. Y para ir finalizando, las últimas recomendaciones. Uno, pues, no estimaticemos a nuestros adultos mayores, muy importante, comprenderlos y llevarlo a una consulta temprana para tener un diagnóstico certero e incluso también no andar haciendo pruebas, ¿verdad? Con, me dijo mi amiga, me dijo la vecina, me dijo alguien de la farmacia, no hay que tener un diagnóstico temprano. Incluso el uso crónico o el abuso de vitaminas puede tener efectos adversos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Y si usted lo quiere contactar, lo puede hacer a través de Interclínicas Escalón, el número 2263-4906 y también WhatsApp 7851-7688. Muchísimas gracias. A la orden. Nosotros así vamos a continuar con más de hora, El Salvador. Dani tiene información.